Por alguien como tú sería capaz de buscar Cosas imposibles de hallar Porque alguien como tú solo se puede encontrar Una vez por vida y no más Por escuchar de ti cualquier palabra de amor Sufriría de mi dolor Con su nombre sentir lo que quisiera de mí Sacrificaría de sentir Ay, por alguien como tú La luna, el cielo, el sol Teniéndonos los doy Ay, por alguien como tú La luna, el cielo, el sol Teniéndonos los doy Por alguien como tú La luna, el cielo, el sol Por alguien como tú Por alguien como tú Por alguien como tú, amor Yo daría todo eso si me entregas tu amor Por alguien como tú, amor Por alguien como tú sería capaz de buscar Por alguien como tú, amor Y negra, cosas imposibles de hallar Por alguien como tú, amor Y este sentimiento que llevo adentro Por alguien como tú, amor Es por escuchar cualquier palabra de amor Paso la vida pensando en ti Por alguien como tú, amor Porque me tienes loco y sin idea Por alguien como tú, amor Por alguien como tú, amor Si sientes amor A tiéndeme otra vez Por alguien como tú, amor Me entregaría por completo Por alguien como tú, amor De la cabeza a los pies Tú y yo Nada más juntitos toda la vida Por alguien como tú, amor Por alguien como tú, daría mi amor Por alguien como tú, amor Por alguien como tú, amor Por alguien como tú, amor